¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 22. Hoy vamos a aprender a crear degradados radiales. Ya hemos visto cómo son los degradados lineales que son pues cambios de color a través de un eje, a través de una línea. De ahí el nombre de degradados lineales. Cuando hablamos de degradados radiales estamos hablando de un radio y los degradados radiales pueden ser circulares o elípticos. El principio es muy similar y muy parecido a los degradados lineales pero hay algunas particularidades que vamos a ver el día de hoy. Como ejercicio he dibujado la bandera de Brasil. Me faltaron algunas cositas como el texto y las estrellas, eso lo veremos en otro vídeo, pero esto está hecho solamente con degradados. He combinado degradados lineales y degradados radiales y he obtenido esto y es muy interesante. Así que vamos a empezar. Todo esto que está por acá, hasta aquí, si no me falla la memoria lo voy a borrar, listo. Entonces veamos que tengo, simplemente tengo un H1 con el título del ejercicio como siempre, como ustedes ya saben, y tengo un DIV con la clase de degradados. Nada más. En mis estilos, como ustedes pueden ver, tengo un Width de 600 píxeles, un High de 350 píxeles, un borde de 2 píxeles solid negro, un Margin U, un M auto para que se centre. Bueno, el Position Relative era para colocar un pseudo elemento, pero por ahora no lo necesito, así que lo voy a borrar. Vamos a empezar. Los degradados radiales también son background image en la especificación, porque como vimos en el vídeo de ayer, tú puedes usar el Shorthand Background nada más. Entonces, vamos a empezar con lo obvio. Radial Gradient es la función, esta es una función de CSS y como parámetro se le pasan los colores y algunas cositas más que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con los colores. Vamos a hacer que el degradado sea de white a black, de blanco a negro. Guardo y ahí lo tenemos. De manera predeterminada, el degradado va a tomar la forma del contenedor, del div o del elemento al que se aplica. Por ejemplo, si esto tuviera 350 píxeles de ancho, sería un cuadrado y el degradado sería ahora circular. Eso es lo predeterminado. Se adapta a la forma del elemento. Ahora se estira. Perfecto, eso es lo básico. Lo segundo que debemos saber es que las paradas de color se aplican acá igual que como se aplican en los degradados lineales. 50 y 50, por ejemplo, me da un degradado, un corte de color sólido, igual como en los degradados lineales. Hasta ahí, todo igual. ¿Dónde comienzan las diferencias? En que nosotros podemos definir lo que le llaman forma de final, en shape en inglés. Es decir, cómo va a terminar nuestro degradado. Por defecto, el degradado tiene un punto central, el degradado radial. Y ese punto central es el punto, el centro exacto del elemento al que se aplica. En este caso, si hacemos una diagonal por aquí y otra diagonal por aquí, el lugar en el que se intersectan sería el centro y desde ahí parte el degradado. Yo puedo darle acá circle como primer parámetro. Y ahora es circular. Puedo darle elipse. Y ahora es elíptico. Muy bien. Pero hay algo más interesante. Yo le puedo dar circle y antes de darle circle, darle un tamaño de radio. Miren, 100 píxeles. ¿Ven qué cosa más interesante? Ese sería el tamaño del radio para mi círculo. Puedo darle, por ejemplo, 200 píxeles y es más grande. En el caso del elipse, por geometría, no sé si sepan, pero les cuento. Las elipses tienen dos radios. Entonces, si yo paso un elipse, tendría que darle dos radios. Miren, elipse, por defecto, pues, se amolda al tamaño del elemento. Pero, por ejemplo, si le doy 100 píxeles, 200 píxeles como radios, ahí lo tengo. O, por ejemplo, si le doy 100 píxeles y 100 píxeles, tengo un círculo. Pero en el caso, como les decía, en el caso de las elipses, tengo que pasarle sus dos radios. Si no le paso los radios, la elipse automáticamente va a tomar el tamaño del elemento. Muy bien. Y otra cosa interesante es que tú puedes definir el centro. Acuérdate que el centro, por defecto, de manera predeterminada, es el centro del elemento. Pero tú le puedes decir, vamos a jugar con círculo, por ejemplo. Yo le puedo decir, add, add es la palabra clave para indicar el centro. Y si yo le pongo 00, ¿qué va a pasar? El centro va a estar en la esquina superior izquierda. 00 siempre, igual que background position, acuérdate, es la esquina superior izquierda. Esa es la posición 00. Entonces, ¿qué tal que yo le doy, por ejemplo, 0, 100%? Ahora es 0 en la horizontal y 100% en la vertical. Entonces, está en la esquina inferior izquierda. Esquina inferior izquierda. Pero yo también puedo usar palabras clave. Por ejemplo, puedo decir, top left. ¿Ven? O por ejemplo, top right. ¿Ven? O por ejemplo, center. Puedo usar center también. Center top. ¿Ven? Está arriba al centro. O center left. Y está a la izquierda, pero al centro. Acá está, en esta sección. Esto es genial. Y puedo combinarlo con los tamaños. Por ejemplo, 200 píxeles. Y de esa manera puedo crear degradados muy interesantes. Por ejemplo, vamos a decir center top. Perfecto. Para crear una luz que venga de arriba. Pero ahora lo que voy a hacer es decir que va a ser una elipse. ¿Ok? Pero tengo que darle dos radios. Por eso es que me da error. Entonces, vamos a darle 200 píxeles, 100 píxeles. Muy bien. Vamos a darle aquí un poco más. 300 va a ser más larga. Pero yo quiero que se expanda también hacia abajo. 200. Ahí está. Ahí tengo una sombra muy interesante, ¿no? Yo lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, no le voy a dar blanco. Le voy a dar un gris. 999, por ejemplo. Ahí está. Qué bonito. 444. Y ahí creo que se nota más un efecto tipo como si fuera una luz que viene de arriba. Y es cuestión de que tú vayas ensayando con diversos valores para generar distintos efectos en tus degradados CSS. Perfecto. Eso es básicamente todo con la teoría. De igual manera, como cualquier degradado, tú puedes usar el Shorthand Background y ya tú podrías jugar con los otros elementos como background side, background position, etcétera, ¿no? Por ejemplo, usando este ejercicio, nosotros podíamos dibujar, por ejemplo, la bandera de Japón. Vamos a ver. Japan flag. Súper fácil. Carga, carga, carga. Ahí está. Como vemos, la bandera de Japón es simplemente un rectángulo blanco y un círculo rojo que representa el sol. Muy bien. Entonces, vamos a hacerla. Vamos a poner The Red. No estoy seguro si es el rojo exacto. Debe ser otro tono de rojo, pero para efectos de este ejercicio lo voy a dejar en Red. The Red a White. Perfecto. Ahora vamos a darle 50% de paradas a cada uno para que el corte sea sólido. Muy bien. Y por último, tú sabes que yo puedo poner Circle. Y ahí es el círculo, pero el círculo por defecto llena todo el espacio que sea disponible. En mi caso, le voy a poner 200 píxeles. Y listo. Ya tengo la bandera de Japón de una manera muy, muy fácil. Facilísima. Para cerrar esto, vamos a ver un acercamiento a la bandera de Brasil que vieron ustedes al inicio de este video. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a combinar degradados lineales y degradados radiales. No voy a preocuparme por ahora, porque luego lo vamos a ver en detalle, en los colores exactos. Voy a usar simplemente Yellow, Green y Blue. Sé que no son los colores exactos de la bandera, pero por el ejercicio vamos a acelerar. Entonces, vamos a combinar degradados lineales y degradados circulares. Entonces, vamos allá. Vamos a empezar con un primer degradado que va a ser de Green a Transparent. Veamos. Perfecto. Quiero un Green al 50% y un Transparent al 50% también. Vamos a ponerlos en líneas separadas. Perfecto. Hay un corte de color sólido. Y lo que vamos a hacer acá es un 30 grados. Perfecto para conseguir esta inclinación. Muy bien. Ahora, como estoy usando Background y no Background Image, recuérdate que el Shorthand Background me permite añadirle acá Position y Size. Entonces, como Position yo le voy a dar 0, 100% y como Size, acuérdate que Background Position y Background Size tienen que ir siempre juntos con un Slash que los divida. Si no, no funciona. Como Size le voy a dar, por ejemplo, 50%. Vamos a ver. Y ahí lo tengo. Genial. Pero le voy a dar 55% para que sea un poquito más grande. No quiero que esté justo en el centro. Quiero que se escape un poquito porque así es la bandera de Brasil. Por último, le voy a dar No Repeat. No Repeat. Y ahí lo tengo. Tengo ya un lado. El mismo procedimiento voy a hacer para los otros valores. ¿Por qué 30 grados? Porque bueno, yo ya hice ese cálculo antes. El mismo procedimiento en este caso sería 120 grados. Vamos a ver. Acá lo tengo. Pero ya sería 0, 0 para que esté arriba en la posición. Ahí está muy bien. Creo que no es 120. Debe ser menos 120. A ver, ¿qué ha pasado acá? No. 210. 210 era. Perfecto. Y ya tengo el otro lado. Veamos por acá. Ahora me faltarían hacer los otros lados. Simplemente el opuesto, ¿no? Acá sería 30. Muy bien. Y en el otro espacio. Pero este espacio que está acá. Miren, no le vamos a dar Green. Le vamos a dar Red para que ustedes lo vean. Es este de acá. Este quiero que aparezca por aquí. Entonces en Position le voy a dar 100% en la horizontal y 100% en la vertical para que se vaya al final. Ahí está. Muy bien. Y le voy a dar Green de nuevo. Muy bien. Me falta solamente uno. Vamos por acá. Creo que hoy día sí tengo luz. Ojalá. He salido más temprano. Ojalá no me lleve una sorpresa al ver la grabación. Bien. Y acá sería 210. 210. Aquí está. Pero en la vertical ya no se movería. Entonces dejo esto en 0. Y ahí lo tengo. Perfecto. Por último, como último degradado. Porque los que están después siempre aparecen atrás. Acuérdate. Entonces el último degradado va a ser el último color. Perdón. Va a ser Yellow. Y ya tengo el Yellow por atrás. Por último, con lo que acabamos de aprender hoy. Como primer degradado para que aparezca encima. Como primer fondo. vamos a darle un Radial Gradient. Acuérdate que los fondos múltiples se separan por comas. Y va a ir de Blue a Transparent. Veamos. Ahí está. De Blue a Transparent. Pero yo quiero un corte sólido de color. No lo quiero así tan feo. Entonces 50. 50. Ahí está. Muy bien. Y por último, le digo que va a ser un Circle. De 200 píxeles. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ahora, ¿cómo haría esa cinta blanca que vieron ustedes al inicio? En un siguiente video haremos las letras y las estrellitas para que vean. Pero, ¿cómo haría esa cinta blanca? En realidad lo he pensado mucho, mucho, mucho. Y no se me ocurrió otra forma que usar un pseudoelemento. En ese caso, este Radial Gradient realmente dejaría de ser útil. O sea, da lo mismo que esté o que no esté porque voy a usar un pseudoelemento. Esto era solamente como ejercicio. Igual, si a ustedes se les ocurre otra forma, me la avisan en los comentarios, por favor. Y así pues todos compartimos conocimiento. Voy a usar un pseudoelemento Before. Puede ser After, da lo mismo. Voy a usar un Position Relative en el Deep principal para poder posicionar el Before. Este Before va a tener un Width de 200 píxeles. Un High de 200 píxeles. Un Background Blue. Luego lo voy a cambiar por un degradado radial, pero por ahora un Background Azul nada más. Un Position Absolute. Me estoy olvidando el Content. Acuérdate que si tú no escribes el Content, el pseudoelemento no se dibuja. Por último, Position Absolute Top 0. No, Top 50 en este caso. Top 50. Left 50. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Nos falta el Border Radius. Border Radius de 50% para que sea circular. Muy bien. Y para mandarlo al centro tengo que usar esto de acá. Transform. Podría haber usado Flexbox también, ¿no? Pero en este caso quiero usar Transform. Translate. Y vamos a trasladarlo a 50% en los dos sentidos. En Vertical y en Horizontal. Lo separo por comas. Guardo. Uy, menos 50. Menos, menos, menos. Guardo. Y ahí lo tengo. Bien. Prácticamente es lo mismo que había hecho acá. Pero con más líneas. Entonces, ¿para qué me complico tanto la vida si con menos líneas lo tenía acá? Es que lo que quiero hacer aquí es crear esa banda blanca que tiene la bandera de Brasil. Miren. Brasil Flag. Bueno, Brasil en inglés es con Z. Ahí está. Tiene una bandita blanca acá. Eso lo vamos a crear con un degradado radial. Vamos a mandar el degradado abajo. Y vamos a darle a Radial Gradient. Y vamos a hacer que sea de Blue a White. Y luego nuevamente Blue. ¿No? Para que haya un azul, blanco azul y se genere esa banda. Ok. Vamos a darle acá 45%. El White a partir del 45%. Luego el White va a aparecer hasta el 50%. Y a partir de ahí me aparece el Blue. Vamos a ver. Perfecto. Tengo un anillo. Pero eso no me sirve a mí. Entonces, lo que voy a hacer yo es poner un círculo. Add. Por ejemplo, 100%. 100%. Add. Recuerda que te indica el centro. Veamos. Ok. 100% en la horizontal y 100% en la vertical. Entonces, el centro de este degradado está por acá. ¿Te ubicas? Piensa que acá hay un cuadrado. Y en la esquina de ese cuadrado, ahí está el centro. Ok. Entonces, podría ponerlo yo en cero. ¿Sí? Pero está muy abajo, ¿no? Está muy abajo. A ver. Y a ver. Al revés. Pero yo lo voy a hacer simplemente dándole un radio a este círculo. Por ejemplo, 200 píxeles. No. Pues 200 píxeles es muy chiquito. 400, por ejemplo. Oh, ya está mucho mejor. Mucho, mucho mejor. A ver. 350. Yo creo que con 350 estamos bien. Pero. Creo que es más grande, ¿no? Porque esta banda. Yo veo acá como si fuera un círculo gigantesco. Entonces, vamos a darle 500, por ejemplo. Muy bien. Y el centro va a ser, por ejemplo, a 200 píxeles. 200 píxeles. Veamos, 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 veamos. ¿Dónde está mi círculo? Ok, 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 ok. Cero, 200 píxeles. Y 400 acá. Ahí está. Por ahí está la figurita, ¿no? Por ahí está la figura. Tendría que yo mandar este centro. Para que esto. A ver. Menos 10 píxeles. Ok, 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 ok. Ya, bueno. Es cosa de ir aumentando por acá. Y la cosa va tomando forma, ¿no? O, por último, podríamos poner un elipse a. Con un radio diferente. Pero bueno, ya se nos va a deformar un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos ponerlo a. Cero. Cien por ciento. Cero, cero. Ay, me disculpan. Tengo un lapsus. Tengo un lapsus. Vamos a dejarlo en circular. No he tenido tiempo para practicar este ejercicio. Les soy sincero. Lo he hecho rápido. Pero mañana lo voy a hacer con las estrellitas. Y con todo el asunto. Vamos a dejarlo por ahora con círculos. 350 píxeles. 350 píxeles. Add 0.100%. Veamos. Ahí está. Un poquito más grande. 450. Add a 0. 250 píxeles. Ok. Mucho mejor. Creo que con eso estamos. Simplemente voy a cambiar esto para que sea 47 y sea más delgada esa banda. Perfecto. Y creo que está ahora mucho, mucho más parecido. Y bien amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Me he complicado en algunas cositas con la bandera. Pero les prometo que mañana en el truco CSS número 23 vamos a hacer la bandera de Brasil completa. Aplicando ya algunos trucos más interesantes. Entonces eso ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Álvaro Felipe. No te olvides de suscribirte a Escuela Digital si todavía no estás suscrito. Abajo del video hay un botón que dice suscribirse. Hazle clic ahí y no te vas a perder ninguno de los videos. Adicionalmente puedes escribirme por redes sociales. Abajo en la descripción del video también están las cuentas de redes sociales. En Facebook y en Twitter para que sigas Escuela Digital y podamos seguir conversando de esos temas. También si necesitas que yo te apoye en algún proyecto o desarrolle un proyecto completo para ti. Escríbeme a escueladigital.p. Allí encuentras un formulario, me escribes y conversamos de negocios. Yo soy Álvaro Felipe. Este fue el Trucos CSS número 22. Y nos vemos en el siguiente video.